Acá tenemos el amplio de bajo que vamos a usar hoy y la batería. Vamos a grabar para el proyecto. Vamos a grabar un poco más. Desvierto y en mis ojos caen lágrimas de rocío, estando en batalla con la soledad que voy a derrotar. Como el niño inocente que llevo en mí, inamovible a la fe de que serás real en mi vida, en mi corazón, donde tu amor será mi abrigón. Será mi abrigón. Sí, no sabés. Ahora te va a escuchar, pero igual es como que yo tengo algunas cosas que le quiero conmigo. El cárter cuando se abraceo, no hace falta ni por ahí. O sea, ya vale eso que pasó. Bien. Bien. Vamos con las pausas. Toma, darte toda esa tranquilidad y esa sila frescura. La esperanza que pronto voy a disfrutar de mi dulce amor. Cuando menos me lo espere y tus besos me sorprendan, tú irás tomado de mi mano. Hasta el final, confío con firmeza y esperanza. Que me harás tomado de mi mano. Como el niño inocente que llevo en mí, inamovible a mi amor, en mi corazón, en mi corazón. movible a la fe de que serás, real en mi vida, en mi corazón, donde tu amor será mi abrigo. Será mi abrigo, mi amor. Mi amor.